Érase una vez un hombre que tenía un plan Para secuestrar un tren Para pagar al mafioso Que le había dejado el dinero Para secuestrar el tren Pero el plan no le ha salido bien Y el único modo de saldar la deuda Es preparar un matrimonio de inconveniencia Entre su reticente hijo Y la fea hermana del mafioso El aclamado director de Tiempo de Gitaros Y Underground Nos presenta una comedia desmadrada Sobre la vida La muerte Y todo lo demás Gato negro Gato blanco Meow Música Música ¡Gracias!